Una crítica a situación de orden público de la que culpó al Gobierno Nacional denunció esta noche en el Senado de la República el partido Centro Democrático. Aunque el debate por la situación de orden público en el país era contra el ministro de Defensa, este no pudo asistir a la plenaria del Senado porque estaba en la Cámara de Representantes afrontando uno de moción de censura. El Centro Democrático fustigó al Gobierno Nacional. El gobierno de Gustavo Petro ha sido maravilloso para los grupos ilegales. Les ha dado territorio, les ha dado plata, pero ha sido nefasto para los caucanos y para los colombianos. Queremos pedirle al Congreso de Colombia que le llame la atención al gobierno de Gustavo Petro. Vos también sos Cauca. El Cauca necesita hoy la atención prioritaria de todos los congresistas de Colombia y del gobierno tan indiferente y tan indolente. Mientras Petro está tomando whisky y champaña por el mundo, han matado 121 militares y 78 policías. Mi solidaridad absoluta con las Fuerzas Armadas, con los policías, con los militares de mar, tierra y aire. Y la mejor prueba fue lo que le pasó al papá de la vicepresidente Francia Márquez. Estos tipos empoderados no respetan nada, ni siquiera la afinidad ideológica, nada. Van detrás del negocio y van detrás de volver a Colombia un Estado criminal. Desde el pacto histórico vinieron las réplicas. Yo invito a la senadora María Fernanda Cabal que supere la xenofobia y el odio contra los pueblos indígenas. Porque cada vez que interviene es para señalarnos. Cada vez que interviene trae a gente indígena para que hable mal de los pueblos indígenas. Y eso no lo acepto. Es una perfidia endilgarnos a nosotros que dejamos expósitos a nuestros líderes para que se han dado de bajas. Nadie hace eso en ninguna organización política. Y hace pocos minutos fue levantada la penaria del Senado sin que hablase ningún comandante militar ni funcionario del gobierno. La inversión extranjera directa en Colombia cayó 5,9% en los primeros cinco meses del año, según el Banco de la República. Mientras en el periodo enero a mayo del 2023 ingresaron a Colombia más de 5,799 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, en el mismo periodo de este año la cifra apenas alcanzó los 5,455 millones de dólares. Para el gremio exportador, uno de los factores que está ahuyentando la inversión extranjera es la inseguridad. La seguridad física, pero también la seguridad jurídica en Colombia se ha deteriorado. Estas cosas que estamos viendo en el Cauca, en el Valle del Cauca, creo que son una alerta y los inversionistas pues toman nota de eso. El presidente de Analdex también sostiene que hay desconfianza en torno a las reglas del juego para la inversión extranjera. El tema de una posible reforma tributaria, creo que eso cambia. Hoy se llevó a cabo una cumbre de la justicia para enfrentar el hacinamiento en las unidades de reacción inmediata. En la Corte Suprema de Justicia se desarrolló el encuentro que busca una salida al hacinamiento de las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Según un informe de la policía, en Bogotá existe una sobrepoblación de 1.624 internos, en Barranquilla es de 1.130 personas, en Cali es de 1.960 y en Medellín es de 1.937 personas. Para superar esos niveles de sobrepoblación que hay en las URI y en las estaciones de policía, se acordó el traslado de 390 personas privadas de la libertad que ya están condenadas y a quienes ya se les abrió un cupo en las cárceles. También se acordó que el INPEC realizará un informe sobre los internos que pueden tener libertad condicional y casa por cárcel. La Corte Suprema se comprometió a mediar con los jueces para acelerar esas decisiones. Se puedan otorgar los beneficios de manera oficiosa para que así, de este modo, se liberen cupos carcelarios. Por su parte, los alcaldes de las cuatro ciudades se comprometieron a tomar medidas para garantizar que los internos puedan asistir virtualmente a las audiencias para evitar vencimiento de términos. El presidente del autorregulador del mercado de valores, Michelle Llana, advirtió que la reforma pensional es insostenible fiscalmente. Después de la aprobación del proyecto en el Congreso, el dirigente sostuvo que la reforma pensional no es sostenible fiscalmente ya que varios artículos aprobados no tienen un sustento sobre su impacto económico. Se revivió un artículo para comunidades indígenas y afrodescendientes que no tiene clara su implementación. Se le dan condiciones especiales a una población muy grande y el costo fiscal de esa aprobación no está cuantificado. Se suma la reducción en las semanas de cotización para las mujeres. Termina constituyéndose en una posible desventaja para ellas porque confluyen una serie de elementos que no son beneficiosos en el largo plazo para este grupo poblacional. El Ejecutivo señaló que el periodo de transición para colpensiones es muy corto. Esta aprobación express genera preocupaciones sobre el régimen de transición, que es muy acelerado. En un año es muy poco probable que colpensiones pueda estar listo tecnológicamente. Por otro lado, cabe anotar que el presidente del autorregulador del mercado dejará su cargo en el mes de septiembre. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, denunció que falsos líderes están reclamando la adjudicación de tierras. Durante la antesala a la Feria de Agricultura Campesina y Familiar que se desarrollara esta semana en Corferias, en la capital del país, la funcionaria alertó por supuesto líderes que están pagando para ser inscritos y recibir beneficios de la reforma agraria como la adjudicación de tierras. Se está adelantando los procesos correspondientes con las autoridades competentes. Que no caigan en estos oportunistas que se presentan pidiendo pagos o coimas para prometer favorecimientos en las compras de tierras. La funcionaria señaló que también se está investigando internamente con la Agencia Nacional de Tierras la responsabilidad de funcionarios y contratistas. Para que cualquier irregularidad que se detecte o cualquier denuncia que se reciba en torno a los procesos de compra de tierras aplique el procedimiento anticorrupción y lo ponga en conocimiento de las instancias tanto judiciales como disciplinarias y fiscales correspondientes. Finalmente respaldó las manifestaciones y movilizaciones de algunas comunidades campesinas. Se intensifica la carrera por la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un anuncio agresivo contra su rival, el líder republicano Donald Trump. La campaña electoral de las elecciones presidenciales de Estados Unidos se tensiona. El presidente Joe Biden, por medio de este video, ha decidido pasar el ataque con una campaña publicitaria en que califica a su rival Donald Trump de delincuente desquiciado. El candidato demócrata a la reelección ya aprovechó un acto de recaudación de fondos a puerta cerrada para llamar abiertamente a su antecesor delincuente convicto como argumento electoral. Ahora apuesta por ese mensaje como línea argumental en la semana previa al primer debate entre ambos candidatos que se va a celebrar el próximo 27 de junio en Atlanta. Por otro lado, durante una reunión con el expresidente Barack Obama y algunos artistas de Hollywood, el presidente estadounidense dio a conocer el recaudo total de su campaña situando la cifra en más de 30 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.